Este es el espacio que alegrará la vida de los niños, estimulará la actividad física y deportiva y fortalecerá la convivencia en comunidad. Se trata de la plaza de la Villa Portal del Maule, en la zona norte de Talca. Muy emocionada y todo, porque las villas que tengo son muy colaboradores. La Piduco, la Amneli, la Málaga, y Portal 1 y Portal 2. Y ahora con esto que hicimos acá en la plaza, espero que todos la cuidemos y muy agradecida de todo. Del alcalde, de la gobernadora, de los concejales. Muy agradecida y seguir trabajando. Las obras de intervención y mejoramiento fueron posibles a través de recursos provenientes del Fondo Regional de Inversión Local FRIL, aprobados por el CORE. Este proyecto encarna lo que querían los vecinos hacer para recuperar este espacio público. Hay muchas cosas innovadoras. La verdad es que este cuenta con una mesa de ping-pong de cemento que a mí me llama la atención porque yo no había visto en algún otro espacio público financiado por el gobierno regional. Esta es una iniciativa que me llevo la fotografía para replicarle en los otros municipios. El objetivo del Fondo FRIL apunta a mejorar la calidad de vida de la población maulina con obras e infraestructura que eleven el estándar en las condiciones sociales de los habitantes de cada comuna. Nosotros también estamos dispuestos para colaborar que el desarrollo y el crecimiento no solamente sea en nuestra comuna sino que también en las 30 comunas de la región del Maule. Y la invitación es a los vecinos, a los dirigentes, valorar también, relegar el trabajo de los profesionales, de la dirigente, de los vecinos porque este fue un proyecto que se realizó con un proceso participativo importante. Y cuando trabajamos todos de la mano, la municipalidad, alcaldes, concejales, funcionarios, dirigentes, vecinos o gobernadores regionales en este caso, los objetivos se logran. Así es que la invitación es a seguir trabajando de la misma forma, de manera colectiva. Desde ahora los habitantes de este conjunto habitacional podrán contar con un punto de encuentro que fomente la vida de barrio. Ideas como las surgidas en este proyecto participativo podrían ser replicadas en el resto de las comunas de la región. Gracias.